... Ariel González es el entrenador del seleccionado Santa Fecirio. Va a tener la difícil tarea de ser local en un nacional de selecciones, en este caso hablando de handball, un nacional de selecciones que se va a jugar en Cilsa, en el Centro 29 y en el Roque Otrino a partir de mañana. Encontrá en Musimundo toda la tecnología. Aprovechar todos los días 12 cuotas sin interés en todos los productos con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Son los mejores jugadores que tenemos en la liga. Han quedado afuera muchos chicos de muy buen nivel. La verdad que estamos preparándonos muy bien. Empezamos un poquito más tarde por el tema de la fecha del torneo que finalizó hace poquito. Pero de igual manera los chicos ya están preparados y creo yo que llegan en un buen nivel. ¿Hace cuánto comenzó la preparación y cuáles son los objetivos por los cuales se han planteado? Bueno, la preparación empezó ya hace un mes y medio más o menos. El trabajo comenzó desde esa fecha. El objetivo nuestro, más que deportivo, es de una participación y ver el nivel que podemos llegar a tener. Nos tocó una zona bastante difícil, que es Neuquén y Córdoba. No sabemos bien cómo llega Neuquén, pero Córdoba tiene un muy buen nivel. Son los chicos que jugaban ya en la zona A, pero bueno, por una decisión de la confederación lo hicieron descender. Así que yo calculo que va a ser el equipo más fuerte que tiene la zona B. Pero bueno, nosotros tenemos un muy buen equipo y la idea de juego va a ser muy parecida a lo que están jugando ellos. Teniendo en cuenta lo que es la competencia local, ¿es importante tomar este torneo como un fodeo para todos los chicos con una experiencia? Sí. Nosotros en estos últimos tiempos, gracias a la asociación, como está trabajando, hemos crecido un montón. Y tenemos chicos de muy buen nivel. Pero lo que nos falta mucho es jugar muchos más partidos nacionales, por ahí viajar un poquito más. Digamos, esto va a ser una medida muy importante y para que los chicos vayan creciendo también. Por lo que viste de las prácticas, te toca dirigirlas. ¿Cómo notás el ánimo de los chicos a ser anfitrión de este torneo? Tomar esta experiencia. Están re motivados. Es algo que nosotros no lo hemos vivido nunca. Nosotros, como yo te lo digo de experiencia de jugador, lo hemos ido siempre a vivir desde afuera y siempre hemos sido lo que íbamos a poner la cabeza. Ahora jugamos a anfitrión, vamos a tener la gente que va a estar a favor nuestra. Invitamos a que vengan todos, entonces va a estar mucho, mucho mejor. Los chicos están muy motivados. Imagínate que es algo nuevo para nosotros también. Vienen chicos, vamos a ver chicos de selección nacional.